Buenas tardes, buenas tardes, el sol de la tarde. Buenas y santas sean las de Dios. Felicitaciones a los alemanes. Y a los franceses en el 14 de julio, día de la Francia. De la Francia. La Francia. De la toma de bastición. A ti. Bueno, hoy es lunes, se acabó el mundial, hay que buscar qué hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Complétalo, completa la frase, se acabó el mundial y ganó Alemania. Lo primero que dije fue que ganó Alemania. Pero repítalo, repítalo, repítalo. Óyeme, pero qué lamentable que yo había preparado. No, sobre todo a la alemana aquí. Usted sabe que yo había preparado un CD con música de homenaje a la Argentina ganadora. Ay Dios mío, no. Y apareció el imperialismo. Alemán. Y acabó, pero en verdad, hablando en serio, ganó el que merecía ganar. Como yo dije el primer día aquí, terminó la era española y se inició, por lo menos por 10 años, la era alemana y lo pueden escribir. Y eso es que hay que hacer el reconocimiento a Argentina, porque el Macherano fue con el alma que jugó. Argentina jugó excelentemente bien a tal punto que tuvo 5 o 6 claras oportunidades de gol, incluido el globito de Induráin. Pero lo cierto es que ganó el mejor, ganó el mejor. La contradicción es, a propósito de las críticas sobre el Mundial, es que León del Messi ganó el Balón de Oro. Y sin embargo, una parte importante de la prensa especializada lo acusa de Aragán y de haberse cansado. No, 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 ahí entra la envidia. Creo que él no se lo merecía, pero él jugó muy bien. Pero tú has visto las críticas, ¿no? Sí, 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 pero me refiero que ahí entra mucho la envidia. James ganó porque fue el mayor anotador. Pero le recuerdo a los críticos que Messi, en todos los partidos que jugó, fue seleccionado el jugador de partido. En todos los partidos que jugó. Fue tercer goleador decisivo en todos los partidos que jugó y llegó a Argentina a disputar la corona. Nada más, señor. Bueno, como decía Luis, como decía Luis, el tema de la prensa especializada, de cronistas deportivos y experimentados de la propia Argentina, el propio Maradona, dijo que le parecía inmerecido. Eso no es noticia, es un refrito lo que tú estás diciendo. Bueno, es un loco con toda la experiencia que tiene en Mundiales y sobre todo que estaba como comentarista principal de la cadena sur. Porque se llamaba Maradona y era un genio de jugar fútbol. Así como Mozart era un mardito loco, pero era un genio que a los seis años ya había escrito sinfonías a sí mismo de Maradona. Hasta que abre la boca él va bien. Bueno, lo cierto es que ganó Alemania, que Messi es el mejor jugador. Ahora tenía una cara que si usted no lloraba porque Argentina perdió. No tenía razón. Le provocaba gran conmoción ver a Messi recibiendo el balón. Parece que en una se lo dio alguien y le dijo, ocúpate tú de eso. Esa vaina. Total. No, es lógico, es su equipo. Guau. Argentina tiene una gran responsabilidad y es una gente de gran responsabilidad. Quizás el truco estuvo en atizar el orgullo de Mario Gózzi. Joaquín Rowe, el entrenador alemán, le dijo a Gózzi cuando entró al oído, eso es un tuit de Joaquín Rowe, entra y demuestra que tú eres mejor que Messi. Ay. El tigre anotó a los cinco minutos. Y le dijo, te toca a ti. Pero además, no sé lo que anotó, sino cómo anotó. O sea, una de las jugadas más difíciles y de los mejores goles que se hicieron ahí. Porque esto de parar con el pecho y golpear antes de que la pelota llegue al suelo, eso no. Ahora, el gran perdedor, el gran perdedor sin lugar a dudas fue Brasil. Brasil. Pero mira que Holanda, en la voz de su capitán, dijo, a mí no me interesa esto de disputarme un tercer lugar, esto es ridículo. Le metió más presión a Brasil. Y finalmente, inclusive dijo, los brasileiros tendrían ventaja porque están más descansados que nosotros. Finalmente fue lo mismo, 3 a 0. Brasil creo que debe revisarse profundamente. Y se confirmó la gran supremacía del fútbol a nivel mundial en cuanto a deporte. No va a hacer falta. Pero ustedes dieron al final el saludo de los dos equipos. Como terminaron los partidos del mundial, ahora vamos a presentar este segmento del siguiente. La noticia, la noticia. A ver qué trae la tarde. El foro económico mundial de un ranking de 124 países, República Dominicana, atención, ocupa el segundo lugar en el mundo en tener la tarifa de electricidad más cara para la industria. Y solo es superado por Italia. En su informe del 2014 sobre el índice de rendimiento de la arquitectura energética, la entidad, por sus siglas en inglés, WEF, informa que el kilovatio hora le cuesta 21 centavos de dólar a la industria de República Dominicana. Ese precio solo es superado por los 28 centavos de dólar que paga la industria italiana. Aunque el informe incluye 124 países, solo dispone de información sobre el precio de la electricidad que corresponde a 60 estados nacionales. Esta es importante de entre los países centroamericanos que integran el DR CAFTA, que es la liga de nosotros, del cual también es miembro Santo Domingo. El ranking incluye a Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, cuyos precios del kilovatio hora para la industria son mucho más bajos. Atención, mucho más bajos que el dominicano. Respectivamente, 11, 16 y 17, que comparado con 21 centavos son una baisa de cuaito. Ya lo sabíamos. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy que ocupó una cantidad indeterminada de dólares estadounidenses y pesos dominicanos. ¿Quién lo contará? Dilo, muchos sacos, muchos sacos. En momentos en que pretendían hacer una transacción de drogas al ser interceptados los vehículos en que viajaban en la calle Freddy Prestol Castillo, próximo a la avenida Winston Churchill de la capital. El vocero del organismo, Miguel Medina, explicó que el dinero en dólares estadounidenses se le ocupó a uno de los sujetos que viajaba en el vehículo Audi, distribuido en varias partidas en el interior de un saco, un bulto y en un compartimiento oculto de tipo caleta en la parte trasera del vehículo. ¿Cómo sabían que iba a ser una transacción de drogas? O la labor de inteligencia. No hay drogas ahí. Pero en un abogado vivo, él lo saca. Esas son las vainas. Falla el sistema de chequeo de pasajeros de la Dirección de Migración en el aeropuerto de Las Américas. El sistema electrónico de chequeo falló fuera de servicio, por lo que los pasajeros están siendo checados de forma manual, lo que ha provocado ataponamientos en la entrada y salida de esa área. El sistema comenzó a presentar problemas desde la tarde de ayer y hoy salió de servicio. Bueno, señores, ¿recuerdan el caso del jovencito que fue declarado desaparecido y que la familia finalmente o la policía lo localizó ya convertido en cadáver en estado de putrefacción en la provincia de Monteplata? Bueno, ese jovencito se llama o se llamaba Ricardo Manuel Rossi Familia, de apenas 19 años de edad, y dice una persona que la policía detuvo respecto al hecho y que según la policía habría admitido que participó en la labor de darle muerte, dice que el móvil fue que el jovencito habría tomado 400 mil pesos producto de un tumbe de 3 millones 600 mil pesos que habrían realizado supuestamente a otros tres a un narcotraficante al que ubicaron y le habrían dado seguimiento y finalmente le quitaron el dinero en la autovía de Samana. La policía dice que en todo caso continúa con las investigaciones, pero que este jovencito que dice ser culpable, entre otros, va a ser sometido a la acción de la justicia. Esta es buena, muy buena. La habíamos adelantado aquí en El Sol de la Tarde hace un par de meses y es que la construcción de la circunvalación de Baní iniciará el próximo mes de septiembre, según informó el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo. Gonzalo confirmó que la obra será construida por la parte sur de la ciudad para así beneficiar al turismo. Ahí les recuerdo que en Los Corbanitos se va a levantar un complejo hotelero de más de 400 habitaciones en la primera etapa y que está al frente de esto, el grupo Raimieri. Gonzalo Castillo dijo que esa es una promesa de campaña del presidente Danilo Medina que será cumplida y recordó que se trata de una obra esperada por los banilejos desde hace más de 25 años y yo le digo que un poquito más. El anuncio llega justamente dos días después de haber ocurrido un accidente de tránsito que provocó la muerte de cinco personas y más de 34 heridos en el distrito municipal de Paya, Baní. Esto motivó que habitantes de esta provincia culparan a las autoridades de tragedias de esa naturaleza por no ponerse de acuerdo para construir la circunvalación, una obra que, dicen, disminuiría los accidentes. Bueno, Miguel Vargas podrá tener entre un 8 y un 13.4% según algunas encuestas que se han publicado en los últimos meses, pero en la convención de ayer más del 98% de los presidentes y secretarios generales electos en los 130 municipios que convencionaron pertenecen al sector del presidente del PRD. Perdón, ¿y hay otro sector en el PRD? Ya no. Sí, hay uno de Guido. No, ya hay un PRM. O Guido, está pintado en la pared. No, yo digo dentro del PRD. No, no hay sector. Guido Gómez Mazara. Pero Guido es aspirante a presidir el PRD. Guido Gómez Mazara. O sea, esta información que publica en la página 5 del periódico El Nacional se refiere a que el sector de Miguel Vargas, es decir, los que siguen a Miguel Vargas. Es decir, que perdió en 12. Eso me preocupa. No estoy preocupado. ¿Qué tienes? En 2%. El otro 2%, por lo visto, favoreció a Guido Gómez Mazara. Eso es como a los hijos. Papi, saqué el 94 y dice, ¿y por qué usted no sacó 100? Que a mí fuera Mauricio.